Hola, hoy día les quería mostrar la revisión de la nueva Raspberry Pi 400. Este nuevo modelo acaba de salir y la fundación Raspberry Pi nos acaba de hacer llegar esta maravilla. Un vistazo. ¿Qué es esto? Bueno, es una Raspberry Pi que está dentro del teclado. Es un All-in-One, como pueden ver, espectacular. Y junto con el teclado, dentro de la caja, viene el mouse oficial de Raspberry y también la fuente de poder oficial de Raspberry. Otra cosa interesante que encontramos dentro de la caja es este libro. Este libro es un libro a todo color, hecho por la fundación, donde está toda la información de cómo ocupar la Raspberry, donde hay código, donde te enseñan cómo ocupar un hat, cómo programar en scraps. Increíble. Y qué es lo que más me gustó de esta versión, voy a sacar esta caja de acá, es que es una versión súper, súper liviana. Y la verdad que comparado con una Raspberry, que tenemos acá, casi no nos ocupa espacio. Entonces es súper cómodo para trabajar. ¿Para qué nos sirve esta Raspberry? Es como si fuese nuestro segundo computador. O si, por ejemplo, quisiera darle a mi hermano chico un teclado con computador, le puedo pasar esto, o en los colegios. Esta Raspberry es súper económica. Está bajo los 100 dólares, tu precio. Vamos a ver en cuánto llega el precio acá de retail. Aquí, si pueden ver, las conexiones que tenemos que hacer son súper pocas. Una de las cosas que más me gusta es el espacio que nos ahorra, porque la verdad es que no necesitamos espacio adicional. Como vamos a conectar, este es el mouse oficial de la Raspberry. Si pueden ver acá abajo, dice, sobre el BIMMAUSE. Y acá atrás del teclado tenemos tres puertos USB. Voy a coger el blanco, que es un USB 2.0. También tenemos un Gigabit Ethernet. Dos puertos que son 3.0. La memoria SD que viene incluida, los GPIO, para poder trabajar y conectar cosas. Los dos puertos HDMI. O sea, yo podría conectar hasta dos pantallas. Vamos a ver cómo funciona esto acá. Ah, una cosa que el teclado es bien similar al teclado de Raspberry Oficial. Nada más que acá, tiene un botón de encendido. Pueden ver acá, tiene un LED. Que va marcando el fondo cuando está cargando. Se asemeja mucho a lo que era un Commodore 64. Antiguo All-in-One, cierto, que algunos vimos. Solo conecta los cables y ya está funcionando. Lo que más me gusta, como les decía, es el espacio que me he logrado ahorrar. Porque básicamente son tres cables los que tengo que conectar. Todos los cables vienen incluidos. Así se miraron lo rápido que gustó. Y ya estamos operativos. El sistema operativo, bueno, que trae Raspia. Y tenemos un navegador que es coming. Y todo lo que necesitamos para poder trabajar. La verdad es que es una versión super buena, en el fondo, portátil. Y esto quedó espectacular para poder trabajar sobre el escritorio. La verdad es que es una versión super buena, en el fondo, portátil. La verdad es que es una versión super buena, en el fondo, portátil. La verdad es que es una versión super buena, en el fondo, portátil. ¡Gracias!